Aterrizajes con baja visibilidad. Un desafío para los pilotos. Los aterrizajes con baja visibilidad, ya sea por niebla, lluvia intensa o tormentas de nieve, suponen un reto significativo para los pilotos, incluso para los más experimentados. En estas condiciones, la información visual que normalmente se utiliza para guiar la aeronave durante la fase final del vuelo se ve severamente reducida, lo que aumenta la complejidad y el riesgo de la maniobra. La referencia visual de la pista, las luces de aproximación y otros elementos del entorno aeroportuario son cruciales para un aterrizaje seguro. Con baja visibilidad, estas referencias pueden ser difíciles o imposibles de ver, lo que obliga a los pilotos a confiar en instrumentos y procedimientos de aterrizaje instrumental. La falta de referencias visuales puede generar desorientación espacial, una condición en la que los pilotos pierden la percepción de su posición y actitud en el aire. Esto puede ser extremadamente peligroso, ya que puede llevar a maniobras erróneas y pérdida de control de la aeronave. Los aterrizajes con baja visibilidad exigen mayor precisión en la aproximación y el descenso de la aeronave. Los pilotos deben seguir estrictamente las indicaciones de los instrumentos y realizar ajustes minuciosos en la potencia y la trayectoria de vuelo para mantener la aeronave en la senda de aterrizaje correcta. Para enfrentar estos retos, los pilotos se someten a un entrenamiento riguroso en simuladores y en condiciones reales de baja visibilidad. Además, las aeronaves modernas están equipadas con tecnología avanzada que ayuda a los pilotos durante los aterrizajes instrumentales. A pesar de los avances tecnológicos, los aterrizajes con baja visibilidad siguen siendo una maniobra compleja y desafiante que exige la máxima habilidad, experiencia y concentración por parte de los pilotos. La combinación de entrenamiento riguroso, tecnología avanzada y procedimientos estrictos de seguridad es fundamental para garantizar la seguridad en este tipo de operaciones.